Bueno, me acaban de recomendar este juego de terror llamado Baby Blue como la creepypasta Hace rato lo estaba probando, no avance mucho y con la música nada más como que se da mucho miedo Pero vamos a ver que tal Ahí está cargando Ya va, ya va, ya va Ahí está Rayos Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Ok Puta madre Sí, sí Madre calle Sí, sí, sí Baby Blues Ok, ok Este, tengo que buscar según esto unos usitos de felpa Algo así Ok Esta es la cuna de Bebé calle Ah, puta madre con los sonidos Ok, aquí vemos, aquí hay Tengo que buscar aquí Nuestros juguetes Qué puta madre con esos pinches murmullos Ok Ok No, aquí no hay nada Con F y oro Ok Vamos a probar las teclas Ok, ok Se cerró la puerta nada más Estoy en pinche oscuro aquí Ah, fuck Fuck, fuck Aquí vamos a buscar Puerta La voy a abrir Es el puto baño No mames Sí, sí, sí No se abre esto No se abre Ahí está Baño Ah Nada más Rom case Ok, ya la he acabado Listo Ahora me voy a ir de aquí Rum, rum, rum Pero ahí está la puerta Ay, puta madre No mames Ok Está muy oscuro esto Even room Ok Vamos a hacer rápido Una cabeza No está Tu puta madre Oh, la puedo mover Ok Esta cosa se abre No se abre Sí se abre No, no se abre Ok La música es más cagante Mientras más voy avanzando Vamos para allá A ver qué hay Ah Ok Ok Esa es un Nada aquí ¿Qué es aquí? Acá Sin que aparece un de acá ya Cá, 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 cá Cá, cá No quiere No quiere No quiere No quiere No quiere Voy a venir para acá Puta madre con la pinche música ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ajá ¿Qué pedo? Esto lo está depositado Pinche madre Esta madre Uf Ya presioné acá y no se abre esta madre No, no, no Esto lo voy a tener que quitar De juego No puedo Está muy A ver Dos de nueve Ok, ok Ese sostenido que hace cuando encuentras este Dos peruches, creo A ver, aquí no hay nada Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer el baño otra vez Voy a regresar ¿Dónde? ¿Dónde, dónde se abrió? ¿Dónde se abrió? Aquí está Media room Puta, cállate Estúpido Qué pinche pedo ¿Qué tengo que hacer aquí? Ay Sí, sí, sí ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué pedo? Esta cosa no se coge ¿O qué? A ver Acá Ah, ahí está Ahí está Ah Vámonos Ah, vámonos Ok, no Ahí ya fui Por ahí Ahí ya fui Por ahí Está bien pinche oscuro Esto no se ve en nada ¿Qué pedo? Ok Ok, ok Vamos por aquí A ver ahí No me estás chingando ahorita Wey Ábrete No se quiere abrir esa mamada Ok, ok Aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Ves la cabeza que se cayó? Como que se está escureciendo más Aquí debe haber algo No No encuentro nada Ahí tampoco ya fui No sé, es que era chingada A la 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 chingada